¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue el muy buen triunfo de River 2-0 sobre Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que le permite al elenco de Núñez estar en soledad en la cima del Grupo H y que casi con seguridad también mantendrá el liderato sin importar los resultados de la tercera jornada. Pero de eso vamos a estar también hablando durante el video. Vamos a repasar las acciones más importantes que nos dejó este partido. Una formación inicial que puso Martín de Michelis que algunos puedes gustarle un poco más a otros un poco menos pero que termina siendo una de las alineaciones más lógicas que ha puesto en este 2024. Y verdaderamente, más allá de que River no brilló, la realidad es que lo que se notó fue que los jugadores estuvieron todos cómodos. Y eso generó, más allá de que no hubo, como dije, tanta lucidez individual y algunos futbolistas estuvieran por encima de lo que venían mostrando en cuanto a su rendimiento y obviamente gracias a eso River pudo llevarse un triunfo. Una victoria que tuvo que confirmarse en el minuto 92 pero que desde hace bastante tiempo antes podría haberse justificado con un par de goles que falló el elenco de Michelis. Por lo pronto, buen triunfo en un River que ya suma tres victorias consecutivas. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve comentario de cada uno de los jugadores que arrancaron el partido de ayer como titulares y después también seguramente hable de los que ingresaron en la segunda etapa. Pero por lo pronto, primero de los titulares, Franco Armani, fue el arquero y tuvo una actuación muy positiva. En la única que le tocó intervenir, que no era para nada fácil hacerlo, terminó tapando un mano a mano y evitó en ese entonces lo que pudo haber sido la igualdad del conjunto grubayo. Los defensores en general todos redondearon un buen partido, mejor de lo que venían haciendo. Eso no significa que todos ya se han rendido en la misma magnitud. Herrera para mí fue un buen partido en general. Es cierto que le falta todavía un poco en defensa porque a veces necesita siempre que le den una mano y a lo mejor si pudiera reposicionarse un poco más rápido no necesitaría ese apoyo, pero en general estuvo correcto. Ofensivamente, en el segundo tiempo sobre todo, tuvo bastantes participaciones acertadas. Un pase a Borja, por ejemplo, que el colombiano no pudo terminar de culminar. La pareja de centrales estuvo muy firme. Como sucede siempre, yo creo que Pablo Díaz le está un paso por encima de González Pires, pero aún así los dos jugaron muy pero muy bien. De hecho, Pires tuvo un pase muy bueno a Solari y en la primera situación clara que tuvo River del partido, el remate del delantero terminó siendo tapado por Luis Mejía, el arquero de Nacional. De Pablo Díaz no hay mucho más que decir. En el único cotejo del semestre que se equivocó, igual terminó jugando muy bien. Así que imagínense qué es lo que sucede cuando no comete errores, como en este caso siendo una de las figuras. Y Enzo Díaz capaz que terminó siendo el más flojito de los cuatro, pero aún así estuvo lejos de mostrar su peor versión, porque hemos visto a Enzo Díaz lamentablemente en este año teniendo bajos niveles. En esta oportunidad terminó redondeando un partido más que correcto. En la mitad de la cancha Demichelis volvió a apostar por el doble 5 que todo el mundo pedía. Villagra y Aliendro, el número 5 sin brillar, le termina dando esa contención que un equipo verdaderamente necesita. Villagra es un jugador que se para como volante central, distribuye la pelota y a la vez corta y marca en el momento en el cual tiene que cortar los avances rivales. Y eso es algo que a River le ha faltado en muchos partidos de este semestre. Por eso mismo no queda otra. Villagra tiene que ser titular, por lo menos en los partidos más importantes. Después cuando haya que rotar y a lo mejor ahí se puede probar otra cosa. Pero por lo pronto mientras haya que ganar, el número 5 de River tiene que ser Rodrigo Villagra. Y Aliendro terminó redondeando también un buen partido. Un mejor primer tiempo y arranque del segundo que lo que fue el final de su tramo en el cotejo se lo notó muy cansado en los últimos minutos y por eso tuvo que ser reemplazado. Nacho Fernández jugó desde el arranque uno de los mejores partidos de este 2024 o por lo menos desde hace dos meses porque había jugado muy bien los primeros cotejos aquel duelo ante B, L y contra Riestra pero durante abril y marzo prácticamente no había tenido ningún partido bueno desde el principio. Sí había tenido algunos buenos ingresos en el segundo tiempo como contra Gimnaz y Rosario Central pero por lo pronto en este duelo antenacional tuvo verdaderamente una buena actuación. El Diabrito Gioverri fue la gran figura del partido para mí no solamente por el golazo que marca los 15 minutos del primer tiempo donde se saca de encima a un futbolista rival y de más de 25 metros termina con la derecha metiendo un verdadero golazo desde afuera del área. La pareja delantero Solari-Borja termina siendo por lo menos a mi entender lo más flojo del partido. Solari porque estuvo muy errático sobre todo a la hora de dar el último paso de tomar las decisiones finales. Es cierto que tuvo algunas que otras buenas intervenciones porque es un jugador verdaderamente muy utilitario pero en definitiva, si tenemos en cuenta lo mejor que ha hecho Sarayan River no se vio en este partido su mejor rendimiento. Y por el lado de Borja algo parecido. Si bien es verdad que a Borja se lo juzga más que nada por si mete o no goles más allá de eso tampoco estuvo tan fino a la hora de pasar la pelota. Me parece que las mejores decisiones que ha tomado el colombiano de hecho fueron en el cierre del partido cuando se armó la jugada para el segundo gol. De los que ingresaron en el segundo tiempo una muy buena entrada de Barco otra vez que ya lo había hecho bien contra Rosario Central y en esta oportunidad vuelve a ser decisivo de cara a la recta final del encuentro. Entró muy bien también Manuel Lanzini que hacía mucho que no jugaba en un partido oficial y en esta oportunidad verdaderamente su ingreso fue muy pero muy positivo. Simón tocó un par de pelotas mal al principio cuando entró pero después se terminó acomodando sin tener el lucimiento de Lanzini y Barco también tuvo un buen ingreso. Colidio terminó marcando el segundo tanto sobre el final del partido. Me parece que podría haber tomado alguna que otra decisión mejor pero como los delanteros viven del gol estuvo muy bien que Colidio haya podido marcar ese tanto y Kranevíter ingresó en los últimos minutos para reemplazar a Villagra. No tuvo ninguna participación destacada pero tampoco cometió ningún fallo. Vamos ahora a dividir el análisis del partido en los dos tiempos si bien es cierto que en general fueron parecidos me parece que River en la primera etapa tuvo mejor dominio de pelota aunque sin generar tantas situaciones de gol la mayor cantidad de ocasiones las provocó a partir de la última media hora del juego cuando Nacional se adelantó bastante más en el terreno del juego en búsqueda del empate algo que finalmente por suerte no consiguió y River logró estirar la ventaja. En ese primer tiempo no hubo mucho antes del tanto que terminaría abriendo el marcador por obra del Diablito Echeverri únicamente una situación en la cual Solari pateaba afuera tras un buen pase de González Pires pero ese remate terminó siendo bien contenido por el arquero Luis Mejía. Después de eso llegaría el gol de Echeverri a los 15 minutos del primer tiempo un verdadero golazo. ¿Cómo se hace el espacio para rematar de derecha y clavarla al palo diestro del arquero que no tenía absolutamente nada que hacer porque el remate se va abriendo y eso hace que el balón cada vez quede más lejos de la mano del portero River se ponía en ventaja y con un Echeverri que estaba teniendo un rendimiento muy pero muy bueno estaban viéndose las mejores cosas por lo menos de los últimos partidos y analizamos lo que fueron los compromisos ante Huracán Deportivo Tache y Rosario Central en esa primera media hora River había tenido un rendimiento con la pelota que no se había visto con anterioridad sobre todo porque los jugadores tenían bien claro qué roles debía ocupar cada uno de ellos dentro de la cancha y parecía que a cada uno ese rol le estaba viniendo bien Solari no estaba jugando tan de extremo sino que estaba más de segunda punta por detrás de Borja es cierto que tomó decisiones erradas pero se lo veía mucho más cómodo y con mayor claridad a la hora sobre todo de ocasionar los desmarques los laterales bien abiertos y profundos para atacar también fueron un beneficio para que River pudiera tener una mayor amplitud de la cancha algo por ejemplo contra Central no pasó porque Bocelli al ser lateral derecho no generaba ninguna provocación ofensiva para la defensa del equipo rosarino mientras que en esta oportunidad y más allá de que por momentos no lo hicieron de la manera correcta tanto Herrera como Enzo Díaz estaban siempre dispuestos a aparecer por sorpresa en ataque y eso hacía que los jugadores de Nacional tuvieran que replegarse la única situación verdaderamente clara que tuvo el equipo uruguayo no solo en el primer tiempo sino durante todo el partido fue un mano a mano que contuvo muy bien a Armani luego de una muy buena jugada individual de un atacante del equipo charrúa el arquero sostuvo bien a River saliendo rápidamente y conteniendo un mano a mano después no hubo mucho más un disparo fallido quizás que le quedó muy encima al jugador de Nacional y terminó rematando muy lejos del arco pero después poco más para un primer tiempo en el cual River fue superior que estaba justificando el triunfo en la segunda parte en los primeros 15 minutos sobre todo Nacional de a poco empezó a igualar las acciones no tanto en cuanto a situaciones de gol porque la realidad como dije recién el bolso en el segundo tiempo no llegó al arco alguna que otra aproximación al área de Armani pero después poco más pero sí pudo tener la pelota un tiempo más prolongado si comparamos con lo que hizo en la primera etapa y igual River pudo tener oportunidades como para ampliar la ventaja pero no lo consiguió un remate de Borja cruzado que tapó el arquero y en el rebote Aliendro se la lleva puesta no puede direccionar el disparo y es por eso que se va por arriba pegó en el travesaño y se terminó yendo por encima justamente del palo posteriormente ya con los ingresos de Barco de Colidio de Lanzina y de Simón River pudo acomodarse dentro del campo de juego y volver a tener la pelota en primera instancia porque cubrieron mejor los espacios que ya no podían cubrir los jugadores que se encontraban cansados y de esa manera el millonario tuvo más situaciones de gol un remate de Colidio que tapó bien el arquero un disparo de Simón que se fue por arriba del travesaño otra jugada individual de Barco que no terminó pateando pero que había sido muy buena una aproximación más con un centro de Herrera por debajo y Borja que le pega medio mordido y la pelota se va al lado del palo muchas situaciones de gol por parte de River más allá de que quizás ya no era dominador del juego en cuanto a la pelota es cierto que tampoco Nacional tenía el balón un gran porcentaje del tiempo pero si tenemos en cuenta que en la primera etapa el porcentaje era de 70% para River y 30% para Nacional y en el segundo tiempo fue 50 y 50 claramente nos encontramos que hubo una mayor paridad a la hora de mover el balón por lo menos hasta que Demicheles realizó los cambios porque en definitiva River no podía recuperar tan rápido la pelota más allá de que cuando lo hacía generaba situaciones de gol aún así y más allá de haber generado mucho River tuvo que esperar hasta el minuto 92 de partido como para liquidar las acciones luego de una muy buena jugada saca Armani del arco Borja la pasa para Colidio Colidio se saca muy bien de encima a su marcador se la devuelve al colombiano el colombiano abre para Barco que con una gambeta larga parecía que se iba sobre la línea final pero logra tirar el centro muy bombeado y pasado y Colidio por detrás de todos de cabeza marca el segundo tanto un gol que quizás en principio no parecería tan relevante porque los tres puntos igual iban a quedar en el monumental pero que a la hora de cerrar el grupo y ahora vamos a verlo en la tabla de posiciones puede ser verdaderamente un gol muy importante por la diferencia que hay entre los equipos no tanto de esta zona pero sí de los demás grupos y vamos ahora a contar un poco cómo se encuentra el grupo de River ya en los siguientes días vamos a tener tiempo para hablar un poco de lo que va a ser el partido del lunes contra Institutor el millonario se va a estar jugando la clasificación a los cuartos del final de la Copa Liga Profesional pero por lo pronto en este video vamos a quedarnos con lo que es la Copa Libertadores River tiene 6 puntos es el que ganó los dos partidos en este grupo venció 2 a 0 a Deportivo Tachila en Venezuela y ahora 2 a 0 a Nacional de Uruguay en el Monumental por lo que con 6 unidades lidera la zona 4 goles a favor y ningún tanto en contra de hecho es el único equipo en toda la Copa Libertadores al cual no le han convertido goles en los primeros dos partidos con 3 puntos aparece Libertad los mismos que Nacional pero los paraguayos hoy por hoy están por encima porque tienen diferencia de gol de más uno recordemos que a diferencia de lo que sucede en la Champions donde cuando dos equipos igualan con la misma cantidad de puntos lo primero que se ve es el gol a Berash ¿qué quiere decir esto? lo que se mira es el resultado del partido entre sí sin embargo acá en la Copa Libertadores lo que se mira en primera instancia es la diferencia de gol digo esto porque Nacional le ganó a Libertad le ganó 2 a 0 en la primera fecha y aún así los que hoy se encuentran en el segundo puesto son los paraguayos que perdieron ese partido por dos goles pero que en la segunda jornada el martes pasado derrotaron 3 a 0 a Táchira por lo que tienen más uno de diferencia contra el cero de Nacional que ganó 2 a 0 en la primera jornada y perdió contra River 2 a 0 en la segunda fecha último en el grupo cómodo deportivo Táchira que tiene cero puntos al perder los dos partidos y menos cinco de diferencia de gol ¿por qué dije recién que el gol de Coridio quizás no es tan importante para lo que es el grupo en sí pero sí es importante para el final de toda la Copa Libertadores? porque el millonario está buscando el objetivo en primera instancia de clasificarse a los octavos de final una vez consiga esa meta el objetivo va a ser quedar como primero del grupo recordemos que los dos primeros de cada zona son los que avanzan a la siguiente instancia y una vez también logre el cometido de quedar en el primer lugar del grupo H el siguiente objetivo va a ser ser el mejor de todos los primeros eso provocará que River defina en condición de local las series de octavos cuartos y semifinales y si tenemos en cuenta también que la final del 30 de noviembre se va a jugar en la ciudad de Buenos Aires y muy posiblemente en el estadio monumental River estaría definiendo todas las instancias finales en condición de local por eso mismo es muy importante el gol de Colisdio hoy por hoy de todos los equipos que están jugando la fase de grupos River estaría en el segundo lugar de la tabla general el único conjunto que ganó los dos partidos tiene la misma diferencia de gol pero tiene más goles a favor y estaría primero Satlético Mineiro que derrotó 4 a 1 a Caracas en la primera fecha y 2 a 1 Rosario Central en la segunda al igual que River River tiene más 4 pero como tiene 6 goles a favor es el conjunto que estaría liderando esa tabla general por lo que River definiría todas las series como local salvo que enfrente a Atlético Mineiro en alguna de las instancias no en octavos porque Atlético Mineiro sería primero y en octavos te enfrentas y en segundo pero si el sorteo lo determina podría jugar contra el conjunto de Belo Horizonte en cuartos o semifinales pero todavía falta mucho quedan 4 partidos de esta fase de grupos y los próximos 2 de River van a ser en condición de visitante por eso era tan importante también ganarle a Nacional porque ahora va a estar visitando Paraguay Asunción para verse las caras con Libertad de la tercera jornada y en la cuarta fecha enfrentará a Nacional en Montevideo en el estadio Gran Parque Central para ya ir definiendo la clasificación yo creo que River logrando 4 de 6 puntos ya va a tener 10 y de cara a lo que van a ser las últimas 2 fechas en las cuales River estará jugando como local en la quinta contra Libertad y en la sexta contra Deportivo Tachira ya se habrá asegurado la clasificación el primer puesto y estará peleando por ser el mejor de todos los líderes para cerrar y hacer un breve resumen de lo que se le viene a River el más grande tendrá como mínimo un partido de Copa Liga Profesional antes de disputar el tercer cotejo por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay va a estar jugando el próximo lunes contra Instituto en Córdoba por la última fecha de la zona A y en caso de obtener un empate o una victoria se clasificará los cuartos de final y el siguiente fin de semana es decir sábado 20 o domingo 21 estará jugando los cuartos de final dependerá el rival de en qué posición termina River y también de en qué posición terminen los equipos de la zona B pero por lo pronto la cabeza del plantel y del cuerpo técnico deberá estar puesta en obtener un buen resultado en Córdoba seguramente River salga a buscar el triunfo porque además ganando se aseguraría sí o sí salir primero o segundo dependerá del resultado entre argentinos y barracas en cambio si empata podría llegar a aspirar a salir segundo tercero o cuarto si pierde únicamente podría salir cuarto si es que se dan algunos resultados una caída frente al conjunto en Córdoba podría terminar decretando una eliminación gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!